El exjugador del equipo de fútbol José Galvez de Chimbote, Gilmar Chávez Giraldo, denunció por agresión y abuso de autoridad a cuatro policías de la Comisaría de Buenos Aires de Nuevo Chimbote. Chávez Giraldo, quien actualmente trabaja en la Base de Seguridad Ciudadana del Distrito Sureño, señaló que el problema empezó en la discoteca Eisha, cuando su amigo tuvo un altercado con un policía de apellido Espínola, quien estaba vestido de civil. Tras el incidente, el efectivo llamó a sus compañeros, quienes al intervenirlo empezaron a golpearlos hasta que perdió el conocimiento. Primero los que han estado de civil a piedraza, entonces por eso ha sido que yo he corrido. Pero ellos no me han podido coger a mí porque yo he estado corriendo. La cosa ha sido cuando ha llegado la camioneta, ya me han interceptado, me han agarrado y entre todos los que han estado de civil, los que han estado uniformados, han llegado y me han golpeado, hasta el punto que me han desmayado todavía. Producto de la presunta agresión, el denunciante presenta golpes en el rostro, en la espalda y en el oído, que ha ocasionado la pérdida de la audición. Por este motivo, indicó que está exigiendo a los policías que cubran con todos los gastos que requiere para su tratamiento. Yo estoy haciendo gastos, ya he venido al hospital, he sacado placas en la cabeza, en la parte de atrás de los riñones, para ver si tengo alguna lesión en las costillas. Y ahora me tengo que ir al otorrino y todo eso. Lo que yo, en todo caso, quiero es que ellos me reconozcan todos los gastos que voy a hacer. Al respecto, el comandante de la comisaría de Buenos Aires, Gastón Alzamora Solorza, no indicó que la delegación policial no labora espínola. Y aclaró que los demás policías han intervenido, ya que estaban causando disturbios en la vía pública. Además, dijo que están realizando las investigaciones del caso. Nosotros no somos locos de pegar a una persona por pegar. Nosotros, como les digo, nosotros somos muy profesionales. ¿Por qué vamos a pegar? Y si la persona está agredida ya, ¿cómo consta que la persona le ha pegado? Ahí tal. No le estoy diciendo que inicialmente la pelea ha sido en el interior de la discoteca. En el interior de la discoteca. De ahí lo sacan a los señores. Si ha agredido por personal policial, han estado participando en una reunión. Eso quiere decir que ha estado totalmente ebrio. Entonces, se ha desatado una pelea en el interior de la discoteca. Cabe indicar que los otros tres policías acusados por Chávez son Gamarra, Calderón y Vera, quienes trabajan en la delegación policial.